Hola amiguitos, hoy nos toca acompañando a una invitada muy especial y ella es mi hermana Kira. En este momento ella es un poco inquieta porque ella tiene algunos gustos muy raros. ¿Verdad Kira? ¡Qué linda! Ok, ya vamos con el tema. Hoy vamos a hablar sobre las cosas que le gustan hacer a mi Kira. Mi Kira es muy traviesa, le gusta dormir en el living o en la sala o como le digan. Le gusta echarse en la cama de su padre. Todo le gusta. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ok. Ok, aquí está mi Kira y... Duerme en la cama. Bueno, espero que les haya gustado. Y... Y que le den muchos likes. Bueno, adiós.